Cambiamos de tema, lo tenemos a mi hermano José Inés en Tucumán ¿Qué dice querido tucumano? Hola, hola amigo querido, ¿cómo andas hermano? ¿Todo bien? Acá estamos, trabajando Hoy me reía, me acordaba de vos esta mañana porque me levanto, no sé si es chiquito Hay como un dibujito de los tucumanos, un dibujo animado Y ahí hablan los tucumanos, yo lloraba, ¿lo viste? Me moría de risa No lo he visto todavía porque estaba con el tema de la cobertura de los alimentos Pero bueno, aseguro de ver Me reía como un loco, ¿viste? Con el AKS y todas esas cosas que dicen ustedes que están lindos Nosotros somos una república aparte, parece, ¿no? Mirá, tenemos una cultura No hay duda, no hay duda Es una parte separada de la república, ellos lo sabemos muy bien Bueno, querido amigo, me contás, me desmenuzás el caso Alperovich Alperovich, bueno, viste que ayer hubo, son explosivas las declaraciones que él dio En el marco del juicio que se está siguiendo adelante La verdad, hay que decirte que, bueno, habló del peronismo Que en su momento lo albergó Obviamente hubo crítica, despargamos por todo Y negó absolutamente todo, ¿no? Él dice que no abusó de nadie, que es un hombre de 70 años La causa la hablamos mil veces Por acá con vos y, bueno, conocido en toda la Argentina Hay más de siete hechos por los cuales él está denunciado En esta causa en particular Y que su sobrina, que en ese momento, es verdad, trabajaba con él en la campaña Porque quería volver a ser gobernador Y bueno, él dio su punto de vista, ¿no? También salieron a apoyarlo como siempre lo hicieron, ¿no? Porque en esto también sufre la familia, más allá de que se trate de Alperovich O de quien sea Los hijos de Alperovich, como siempre lo hicieron Ahora vos crees que se puede llegar a avanzar en esto Porque uno miraba las imágenes de ayer Y le daba la sensación, quizás equivocadamente Que lo que está ocurriendo es meramente un trámite burocrático Y no se va a avanzar ¿Es así o se puede ir a fondo? O sea, no te escuché la última parte, disculpa Gustavo, justo se cortó Es así, es un trámite burocrático Donde Alperovich va a zafar de esta situación O quizás se puede llegar a avanzar en algo en esto Y la verdad, Gustavo, digamos, entrado en el expediente Que nosotros lo mostramos Ya están puestas las dos posturas, ¿no? Es gravísimo, por lo cual la sobrina denuncia Digamos, es gravísimo el hecho que ella señala Y ahora la pelota está del lado de que siempre debería haber estado Y el que tendría que nivelarnos a nosotros Que es la justicia Por supuesto, Alperovich salió a defenderse Tiene todo el derecho de hacerlo Hasta incluso negó el vínculo familiar estrecho Con ella Bueno, es su sobrina Pero él dijo que la conoció más que nada en el último tiempo Y, mira, entre otras cuestiones que se criticó Acá es que por un hecho tan grave que fue denunciado él Obvio, en ese momento tenía sus fueros Hay que aceptar que siempre estuvo a disposición de la justicia Por supuesto, un tipo, una persona muy conocida Y, bueno, hay dudas Dudas de un lado, del otro Como te decía La familia Alperovich siempre Sus hijos siempre Defendieron a su padre Lo apoyaron Sara Alperovich tiene acá una carrera política No lo sé La verdad te digo sinceramente Ahora Tiene claramente que definir la justicia Y muchos dicen Bueno, sí, esta vez Esperemos que sea justicia Algunos dicen ¿Por qué Alperovich nunca estuvo privado de la libertad? Y ahora, por ejemplo Con el caso de los jugadores Los exjugadores de Vélez Tienen un arresto domiciliario ¿Por qué no se actuó así con él? Por el otro lado Por supuesto Del lado de la querella Y la víctima Esperan que sea condenado Estamos hablando, Gustavo A ver, haciendo Vos hiciste miles de coberturas Y sobre todo También la cuestión judicial Estamos hablando de una persona de 70 años Es muy difícil Pensar que Alperovich En algún momento Puede estar detrás de las rejas ¿No? De que sea No sé si Y hasta incluso si hay una condena Tiene todo un proceso Y un camino Sí Que yo lo veo muy complejo Muy difícil José Inés ¿Cómo te va? Raúl Lovás Que te saluda Es un placer Estar con vos Hola, Raúl Muy bien ¿Cómo estás? Quisiera aprovechar un poco El hecho de tenerte ahí en Tucumán Me parece interesante Y me gustaría Para que le cuentes a la gente Sobre el caso Alperovich Digo, ¿qué siente? ¿Qué dice? ¿Cómo toma esto el tucumano de a pie? Cuando vos vas por la calle ¿Y qué se dice de Alperovich? ¿Cómo? Porque a veces, viste Lo que ocurre en la calle Es el termómetro De lo que realmente pasa ¿Qué piensa la gente De esta situación de Alperovich? Y su posible Este Y este posible delito Mirá, el termómetro en la calle Va cambiando En función también Del lugar que van ocupando las personas Esto es real Esto es real Nosotros lo sabemos Alperovich en algún momento Siendo gobernador Y teniendo absolutamente Todo el poder político Tenía una imagen Incluso cuando él se presenta En ese momento ya La imagen Decaía Pero Tenía mucha popularidad Vos preguntabas a alguien En ese momento Y La verdad Nadie opinaba Sobre el tema Más allá de que Cuando se dieron a conocer Los hechos Y por los cuales La propia sobrina Lo denunciaba Uno decía Esta vez La tiene complicada La gente no decía nada Hoy es distinto Pero también es distinto El lugar que ocupa él Claro Porque él mismo ayer dijo Básicamente lo que dijo Es que El peronismo De alguna manera Ahora No está cerca de él Lo criticó claramente Al peronismo Y ahora Su situación es distinta O sea Aquellos que en su momento Lo apoyaban Hoy claramente No lo están haciendo Al punto que Te digo Era impensado Que al perovitz Pueda declarar Ante la justicia En cualquier causa Sin embargo Ayer se sentó Y declaró Por mucho tiempo Y eso habla también A las claras De que no tiene Esa cobertura Que en su momento Tenía por detrás Esto es una opinión Obviamente Personal Y si vos preguntabas ahora Claro La gente va a decir ¿Por qué no se hace justicia? ¿Por qué? ¿Por qué este no No estuvo preso al perovitz? Ahora lo pueden decir Porque bueno Al perovitz está Quizás Está en un lugar distinto En el que estaba No tiene No es el resumen Del poder Hoy El termómetro Ya cambió Y la gente Por supuesto Busca justicia También llama la atención Que hubo muy poco Y me refiero A las organizaciones sociales Porque también Se critica ¿Por qué también No se apoyó A la víctima? Porque esta tenencia Tiene muchos años ya Tiene años Y bueno No hubo protestas Digamos A favor De ella En el sentido De que Digo Las organizaciones Que se conocen En su momento Porque protestar En ese momento También era hacerlo En contra del hombre Que tenía el poder absoluto Ahora tampoco ¿Sabes qué? José Una sociedad Por supuesto La tucumana El norte argentino A veces Esto involucra Todo el país ¿No? Sociedades muy machilulas Realmente Fíjate ahí En Tucumán Porque no solamente Fue maltratador Alperovich Con esta chica Que encima Era de su sangre Su sobrino Sino que Es sabido Que ha maltratado A mucha gente A muchas colegas Por ejemplo Tenemos ahí A Carolina Ponce de León Que es amiga nuestra Compañera Y trabaja en un medio Independiente Ha sufrido bastante El maltrato De Alperovich O sea Era algo Sabido ¿No? Sí Por supuesto También tuvo Algunas críticas Con respecto A por ejemplo Una colega No sé si vos Te acordás En una entrevista Que estuvo Que tuvo Casualmente La Gaceta Y que también Tuvo una suerte De dispensación Y le decía Algo A Carolina En ese momento No Carolina Ponce de León Sino A otra colega Que Digamos Le incomodaba Le estaba como levantando Lo criticaron De todos lados Porque Porque Claro Estaba intimidando Claro Bueno Vos lo dijiste Más claramente Y así Bueno Que decirte Carolina Ponce de León Una periodista ¿Cuál era el problema Con Carolina Ponce de León? Para él No el problema Porque Hacía lo que tenía que hacer Siempre Carolina Ponce de León Tenía la pregunta incómoda Y cada vez Era más incómoda Pero de ahí Al hecho De De la actitud Que Carolina Sentía Que muchas veces Tenían con ella Y que Y que se daban Situaciones En donde estábamos Conferencias de prensa Y sí La verdad que era muy complejo Y Carolina No es una persona Que se vaya a callar la boca No la Ibas a hacer callar la boca Una periodista Con todas las letras Y vos y yo La conocemos Y bueno Contaba de primera mano Cómo se sentía De mal Ella en esa situación Muchas veces Se sentía sola Porque el tipo Porque la persona Que estaba ahí delante Era el gobernador Y el que tenía El resumen De todo el poder Cambiaron los vientos Cambiaron los tiempos Igual en esto Vuelvo a repetir Que de una vez Por toda la justicia Haga lo que tenga que hacer Porque el parámetro Que nosotros tenemos También por la justicia La gente puede opinar Muchas cosas Como decía recién El colega Lo que se siente En la calle Es muchas veces Muchas veces Lo más cercano A la realidad Pero necesitamos Que la justicia Actúe y haga Lo que tenga que hacer Todos son inocentes Hasta que se demuestre Lo control Perfecto Por acá hay pruebas Acá hay Bueno De un lado y del otro Hablaron Listo Hay que hacer Lo que tenga que hacer Más allá de que sea El Peróvich José Inés Gustavo Tubio O quien sea Lógico José querido Como siempre Un placer escucharte hermano Abrazo grande A ustedes Otro querido amigo Abrazo Abrazo amigo Gracias José Inés En esta gran periodista De un placer De un placer De un placer